Maestro, cuando te quiero. Puso el filo de la ronda como un bronce, y aquel buzón calvin, y aquel bondil donde lloraba el sano, su rubio agosto de cano, que mojaba con bondil, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién te robó mi niñez? ¿En qué rinco luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Verdad que yo pisé, malemos que ya no son, bajo tu cielo de raso, no echó un pedazo de mi corazón. Porque llegó y se fue, detrás del gris de aquel bondil lejano, donde lloraba el sano, su nostalgia de bondil. ¿En qué rinco luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Verdad que yo pisé, malemos que ya no son, bajo tu cielo de raso, traslaza un pedazo de mi corazón.